un video el video ok ¡Grudencia! Buenvenidos a uno de nuestras más en tutoriales.ículos En este caso. No sé que estoy haciendo con mi video Pero en realidad estoy probando la capturadora En realidad pasó esto Iba ponerme a grabar Arch kl aberration Sé que la cámara está allá Entonces yo miro ahí Porque la pantalla ahí y resulta que el servidor lo bajaron o sea no lo bajaron de por vida está reiniciándose porque están actualizando unos mods que iba a demorar un rato eso era lo que dijeron y bueno dije bueno vamos a probar la capturadora que varias gente me preguntó que ya la mostré en su momento pero le voy a decir otra vez está ahí ahí está la capturadora es la capturadora del gato que mucha gente no tiene idea de cómo conectar la capturadora a play 4 en play 3 era una cosa porque el hdmi está bloqueado y en play 4 te deja lo único que tenés que deshabilitar una opción que hay un vídeo en el canal explicándolo porque hay gente que sube vídeos que te hace comprar un adaptador es como algo acá pero no me ven es como una cajita con hdmi entrada y salida y eso como que bloquea la señal no es necesario sale un disparate que sale como 65 70 dólares a trajita y no es necesario a no ser que quieras grabar por ejemplo youtube algo de youtube o algo de next flip o alguna otra aplicación en los juegos no lo precisas no te no tenés o sea no pasa nada eso sí si tenés deshabilitada esa opción cuando querés entrar a youtube te dice activa hdpc algo así se llamaba no me acuerdo ahora lo que voy a hacer rápidamente estoy jugando aleatoriamente o sea empecé la historia porque la verdad que me gustó mucho vamos a ir acá que es emisiones random o sea estas creo que no son de de la historia aparentemente estoy jugando un ratito porque vamos a bajar un poquito la tele no ahí lo estoy subiendo ahí porque se escucha muy alto no sé todos los auriculares bueno no sé es un juego que ya lo jugué ya lo traje al canal empecé estoy en play 4 ahora como ya lo dije que estoy probando aparte de eso estoy probando algunas cocinias y vamos si vamos a eso tenemos una acá también a ver a ver todo el mundo es bienvenido a ver no mirá lo que dice 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 ahí va no vos sabés que tengo la tengo la costumbre de apretar el cuadrado para hacer el bloqueo creo que esto es que es tengo la costumbre de usar el ahí ahí esto es un huevo ahí tengo la costumbre de apretar el cuadrado para hacer la ruleta como en la croqueta como decimos en el a ver a ver ah mirá hacer en el gta y madre mía ah estas son misiones secundarias en realidad o sea no tiene nada de la historia si estás jugando no tenés problema son misiones como de es más voy a robar la plata acá si me la voy a robar y te voy a partir la cara a ver si hay alguien no no hay nadie o estás acá dónde está dónde está el loco de la tienda no hay nadie bueno está a 200 metros en realidad acá tengo algo acá están los coleccionables que son la la playboy recuerden que playboy en esta época era xvideos me contaron xvideos no tengo ni idea no sé quién está llorando vamos a pasar a por los cuerpos estos qué arma es esa no esa no en realidad no avance mucho en la historia ya me lo di vuelta ya sé de qué se trata el juego la verdad que el juego está muy bueno así que ya les digo si están jugando la historia no voy a hacer spoiler de nada y si sin querer llego a mostrar algo bueno lo lamento mucho porque si me acuerdo de cortar el vídeo lo corto si no vamos a manejense manejense lencense eeeh qué tengo que entrar ahí qué es un parque o qué carajosito a ver lo que me está pasando a matar bien bien todos esos son malos pero este no yo diría primero de hacer esto que es como que le pones un chip a las acá ay de pedo lo hice de uno no lo puedo creer eso por lo general la erro no sé tengo problemitas no a este le vamos a partir la cara ojo pero si nos paga para que recemos un poco seguro que va a todo bien eso lo pienso en que es bastante difícil ojo 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 ahhh ojo 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 ¡Madre mía! Me van a matar Lo que pasa es que este juego es para jugar así, a saco Lo importante es que No llamaron a la alarma Creo Toma, toma ¡Y TOMA! Vamos a curarnos No, no, no ¿Por qué no me deja curarme? ¿Por qué no me deja curarme? Y ahí se prendió fuego el solo Y falta uno No, este no es, ¿no? No, este está contrallado Este juego lo que me gusta Es entrar a saco O sea, me encanta No, hay un sniper Y tengo que recuperar ¡No! ¡No! ¡Me estaba cubriendo! Me mata el último Yo no te puedo creer Perdí platales Porque cada vez que morís Perdés plata Bueno Lo que me está pasando es que estoy jugando a muchos juegos Y los controles como que No me está saliendo Y me está haciendo estresar este juego Ay Dios Dios mío Bueno, el tiempo de carga acá demora Así que este es el momento que le das like Vas a las redes sociales Tutoriales.org Y me lo dio como hecho Bien Me lo dio como hecho Vamos Esto sí es una misión principal Así que no la voy a hacer El juego la verdad que Me gusta O sea El juego está muy bueno Lo recomiendo muchísimo Porque yo ya jugué Ya me lo di vuelta O sea Es un juego Muy bueno Muy bueno Tiene una excelente historia Con varios finales Y la verdad que está muy bueno Yo la verdad que Jugué un final solo Que fue el indicado Y me quedé con ese En otros canales vi Los distintos finales Porque está Pero Eso de andar subiendo Distintos finales No O sea Me quedo con el final Que yo elegiría Que Me pareció apropiado Porque Está la policía Y acá no es GTA Acá la policía Te da O sea Te dice Vení Acá la policía Te la da de bomba Así que En cada coso de esto No tengo granada Pero tengo Es muy buena Es muy buena Ahí No Ah Ahí Tengo muy sensible El mando No sé Ah Porque Estuve jugando Fiete Es verdad Por eso mismo Tengo muy sensible El del mouse El mouse El Justin Estos son como Que tenés que destruir Cosas de Las bandas rivales Como para decir Yo estoy teniendo El control O sea Está muy bueno Está muy bueno La verdad que Estaba en Play 4 Gratis O sea Creo que fue Hace un par de meses Lo dio El plus Gratis Así que 2500 ¿No? Tengo que recuperar plata Porque lo que he perdido De plata No tiene No tiene nombre Y El jefe del negocio Acá se dañan Suficiente para traer El jefe del negocio Ahí va Es como diciendo Yo estoy teniendo el poder Así que No te metas conmigo Y Tengo que juntar plata En realidad Para Acá Toma No suena No suena Se la dio El sonido Eh ¿Ya están todos? No Ahí lo maté Bien Acá hay plata Bueno 500 Tampoco es una cosa Que bueno ¿Cómo era que se saltaba Acá Con el Eh ¿Qué más me faltaba? Falta por acá Bueno Falta este Faltarían tres Y está La misión principal Que no la voy a hacer Esto es como Un video de De prueba A ver Que tal O sea Aparte que me sirve Para probar Eh La capturadora Porque ya les digo La configure toda Distinta a la que estaba En Play 3 Y A ver Como Como grabó A ver Allá hay algo Hay algo azul Ah Mirá Acá hay un No me voy a enfrentar A esto Porque En sí No tengo armas O sea Esos camiones Hay que romperlos Y Tengo que juntar plata Porque Como juego a saco O sea Siempre tengo las mismas armas Y cuando me matan Pierdo plata Porque perdés Mucha plata Y Bueno Y acá Y acá No hay Autos Que te Que te controlen No Le re Ah pero Le abrí Guay Acá Y acá Que tengo que hacer O sea Robar la caja Esta Nomás Bueno Ya está No Ahí Acá Debe ser No O tengo que entrar Por acá Destruye Las licorerías Protegidas Pero No me da opción Para No sé Como que está Buggeado ¿No? Sí Como que está Buggeado Esto What Objetivo Objetivo Actual No sé Qué tengo que hacer Me lo marca Como acá Pero Bueno Vamos a la otra No sé Vamos a otra Después me dejará Hacer el otro No sé Como que Tenemos que llamar La atención O sea Del jefe Rescata A Ah creo Que ya está Ya la puedo hacer La misión Me parece Pero igual Vamos a ver Si esta me deja Hacerla Si estaba Buggeado De esa O qué Wow Este auto La verdad Que los autos Se controlan Bastante Bien O sea Es entre Real Y no real Es otra Conducción Que No está mal No está mal Me vas a acordar Mucho La conducción Del GTA 4 Que cuando salió El GTA 4 O sea Cuando salió El GTA 5 Yo tenía miedo De que el GTA 4 Sea igual De Perdón Les hice un pedo Cuando salió El GTA 5 Tenía miedo Que el GTA 4 Que subnormal Que soy Cuando salió El GTA 5 Tenía miedo Que sea igual Al GTA 4 O sea La conducción Ya está Ahí me salió Y acá Por donde subo Que me hice un pedo En dos segundos Acá 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 va a haber tiroteo Aviso Estos son empleados Que dice Sentinela Este hay que partirlo Al medio Y como lo vamos a hacer Así Ahí ¡BOOM! ¡En tu cara! ¡BOOM! ¡TOMA! ¡TOMA! ¡LOS MAFIA! ¿Cuál es tu problema? Torturaron a uno Ya no tengo balas Mira como quedó Este Bien Vamos a agarrar Botiquín Vamos a hacer las cosas Bien Ahí Agarramos Botiquín Por las dudas ¡NOO! ¡Ven acá! ¿Dónde vas a llamar? ¿Dónde vas a llamar? Decime que esta Esta plata es para mí Tampoco es una cosa Que digas ¡Wah! Leer nota Vi ayer al hijo Bueno Eso si quieren leerlo Paran el video Y lo ven ahí A ver ¿Qué más hay por acá? Acá hay platita Creo que tengo que ir arriba A darme contra el jefe O sea Madre mía ¡Mierda! Me estoy mareando ¿Dónde está la escalera? Acá Acá No Un frigorífico Creo que habían dicho Que era un frigorífico No me acuerdo Y acá está la escalera ¡No! ¡Pensé que era una escalera! ¡Qué mal que tengo la vista! Por Dios Acá Chaleco Bien Bien Tiene la interacción La verdad que Ya agarré La escopeta está Bien Tengo Si vinculás una cuenta De MK No sé qué Te dan ropa Y es uno de los uniformes Que tengo yo Acá Esto también Y Tengo que ir arriba Pero no sé cómo se sube ¿Cómo se sube? ¿Alguien me puede contar Cómo carajo subo ahí? Ah, acá está Sí Muy bien ¡Ajá! No Vamos, vamos, vamos Con el revuelver me encanta El revuelver me fascina Ya Creo que hay que rescatar A alguien Me dio con la escopeta Porque eso por lo general Tienen Tienen metralleta Por eso me acerqué Vamos a agarrar acá Por las dudas Botiquín Tenemos tres Tengo algo en la nariz Tengo roja en la nariz No sé Sé que me picó algo No sé Tengo carajo, colega Ah, puto ¿Viste? La verdad que primero Va lo primero Primero la platita Y después Hay que rescatar a este ¿No? Ah, no Rescata al Está mal el sonido Está mal el sonido Está bugeado Porque está más bajo Está más bajo el sonido Aviso No es cosa mía Creo que me faltan Agarrar cosas Vamos a agarrar Por ejemplo Bueno, acá no puedo Tener más Pero Acá hay platita Que creo que es para mí Sí, sí, sí Esta platita Es toda mía El tema Que tendría que ir A mi base A la casa de este A la caja fuerte A dejar la plata Porque si la tengo Arriba Ahí está el auto ¿Qué me muestra acá? Ah, tengo acá Esto Bien Son coleccionables Y acá Hay más plata Habla con Esto no lo voy a hacer Porque es parte De la historia La verdad que el juego Se maneja muy bien Hay a veces Como que la interacción Que querés que te cuente Como que Me acuerdo Me hace acordar A la vez que Yo trabajé en una empresa Esta es como De gratis Trabajé en una empresa De fumigación Y una vez tuvimos Que fumigar Un Matadero Que era Matadero de caballos La carne de caballo Yo no sabía Hasta ese momento La carne de caballo Se vende Y es carísima Carísima Y es carísima Está por acá No sea en Montevideo Sino en Suárez Creo que es La gente que sea de acá Sabe de donde estoy hablando Es en la parte Por Canelones Por ahí El departamento De Canelones A ver si puedo Ahí ¿Qué me estás contando? ¿Vieron lo que era eso? Bien chiquitito O sea Cómale un boco Ahí Bueno Me hizo acordar mucho De la vez que Fumigar Aparte Fumigar Obviamente Que no tiene que haber gente Y era un poquito Como de noche Y Y daba miedo Bueno Tengo que hablar con este Vamos a hacer este Acá En realidad Ya puedo hablar O sea Ya puedo Deshacerme De la misión secundaria Pero lo que voy a hacer Es limpiar todo Bien Y tengo que ir a guardar Mi plata Porque me llega a agarrar La policía O algo Me mata Me saca Mucha plata O sea Exageradamente Plata Elimina 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 el equipo De matones S bullshit Un只有 Un 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 Lo No ¿Le Letras Elimina Elimina bueno creo que ya está, ¿qué hay acá? ¿qué es cuando Lucho muere? ¡ah! ¡se escapó! ¿no? o no ¡ah! no, no se escapó, tengo que ir a hablar allá ¡ah! tengo que ir a hablar allá ¡ah! 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 lo que voy a hacer es ir a esta casa a guardar las platas pero nosotros vamos a dejar el video por acá un video random, iba a ponerme a grabar ARK y bueno, resulta que ya lo expliqué se reinicio el servidor, recuerden que estamos haciendo una serie a Berration el último video que grabé no me quedó bien no sé por qué grabó mal y no sé qué pasó lo voy a explicar, es más, ahora creo que ya debe estar arriba el servidor ahora después me fijo que estoy acá en la máquina me voy a poner a grabar ARK se vienen videos de Mortal Kombat X o XL porque hay un DLC que es XL que lo tengo también voy a grabar videos con un Rodrigo peleando acá en nosotros va a estar conmigo no sé si lo voy a grabar con cámara o no, eso lo veo después hay muchas cosas, muchos juegos se van a venir porque la verdad que estoy al pedo no, no, al pedo no estoy pero tengo un poquito de tiempo más de lo de antes así que muchas gracias por acompañarnos día a día y como siempre digo no te olvides de like, compartir y suscribirte si no lo estás hasta la próxima, chau!